Jesús es mi rey soberano, mi gozo es cantar su lodo, es rey y me pego al hermano, es rey y me imparte su amor. Dejando su trono de gloria, me vino a sacar de la historia, y yo soy feliz, y yo soy feliz por él. Jesús es mi amigo a mi lado, y en sombras o en luz siempre va, paciente y humilde a mi lado, y ayuda y consuelo me da. Por eso constante lo sigo, porque eres mi rey y mi amigo, y yo soy feliz, y yo soy feliz por él. Señor que pudiera ayudarte, por tanta bondad para mí, me basta servirte y amarte, es todo entregarme yo a ti. Entonces acepta mi vida, que a ti solo queda rendida, pues yo soy feliz, pues yo soy feliz por ti.